Puedes ver lo que te quita de espacio No Uh amigo no sabía eso de F1 Mira pone F1 en En el icon No sabía No sabía del F1 man Con razón No me sirve Tengo más Tengo una más Amigos Espera Me bajo el Ay no Me lo bajo desde acá Es que la mag es bot para que veas Es que para que veas con sueños la mag Bueno matalo matalo Bueno me la trague yo Me la trague yo Si 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 no Si no te lo hubieras comido hoy Te ayudo Bendito Bendito No te lo hubieras Yo estoy vendido Arriba, 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 arriba Te quito La mazcara ¿Coco está? ¿Coco está? Chale cuando vea Luma Luma no me sirve Es que no tengo ni siquiera chale Uy yo tengo tres Una, tres, una, tres si se come magia con la marra hay gente acá hay gente acá le bajé el escudo hay tres personas me bajé uno me bajé a otro me acabo de bajar a dos personas Max para nada la saqué yo toda la vida la déamela estúpido la quieres bajar? te la dejo no, 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 no para nada la saqué yo toda la vida bueno pero es que me vinieron dos personas para nada la saqué toda la vida yo no, 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 no se nota ¡me coño! ¡me guay! te ayuda, te ayuda te la perdiste si, ya vi yo tengo acá mate dos mate dos jajaja el que me dio la S me quiere enagar el que la S me quiere enagar el que la S me quiere enagar el que la S me quiere enagar o tal no ves yo también tengo el que naranja no 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 es que te la asociada ya me quedo no ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¿Quién de...? Rupi, ¿saltráijas? ¡Ladonlos! Le bajé la... El tenía... No lo había visto Tengo que... Tengo que... Más balas de... De cargar, recargar El arco también ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Es increíble! ¡Mira! ¡No! ¡Abajo! 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 ¡No! ¡Abajo! ¡No! ¡No les tiraban las balas! ¡Una sola bala! ¡No me pegaban! ¡Amigo! ¡El arco! ¡Matrix! ¡Muchísimo! ¡Matrix! ¡Jos! ¡Dejenme los acolches! ¡Can make me... ...yuuuu! ¡Oooow! ¡Can make me flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll aaaay ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!